En el medio de uso ya ellos han reconocido que no hay ningún problema Ojalá que... Pero también es cierto que han pasado ya casi, mira, desde cuándo Y hasta ahora no hay nada, no hay nada, igual, o sea Dicen que se iba a cambiar, que todo hay ningún problema Pero al final también está que se demora Ojalá, y ahora dicen que en 10 días más se va a terminar Ojalá, vamos a esperar y tener fe en esos 10 días por el tema del cambio de luz ¿Cuál creen que es el principal problema? El tema de la descarga O sea, porque es un tema ilegal Y hasta, yo diría, hasta ridículo O sea, en ninguna parte del mundo Solamente existe un solo lugar donde se puede descargar todos los alimentos Eso es completamente ridículo O sea, eso ya es un capricho que no tiene nombre, ¿no? Existe terquedad ¿Cómo se puede calificar cuando te dicen a ti, por ejemplo, que tú eres propietario de un terreno Y tú no puedes descargar tus productos en tu terreno? Porque hay como que tienes que saber que tú no tienes en tu terreno Pero no puedes dormir en tu casa Porque no quiero, porque es una ley O sea, es una ley ridícula, jalada de los cabellos Y es el punto de conflicto que hay ahorita con la municipalidad Porque el resto de temas son salvables Y ellos han reconocido que no hay problema, que es un trámite nada más Pero en el tema de la descarga, que es lo principal ¿Por qué lo principal? Porque nadie va a llevar a ir a todos los productos Y de ahí transportar todos los productos Se pierden por el camino ¿Cómo lo van a condicionar? O sea, se crea todo un caos Que lo que va a hacer es subir el precio de los productos Y eso al final va a impactar en la gente que compra estos, ¿no? Porque si yo tengo que ir a recoger mi material Tengo que hacer un flete Tengo que pagar personas que carguen Tengo que hacer una serie de cosas Eso va a subir el costo de la papa El costo de todo lo que se compra Entonces, si eso va a traer prejuicios Tanto para el vendedor como para el pueblo Solamente por un capricho que no tiene ni pies ni cabeza ¿La cataloga de positiva esta reunión? Yo creo que mientras no se diga el tema de la descarga El tema es negativo, ¿no? Porque tiene que transar en el tema de la descarga Si no, eso no tiene sentido ¿El cambio de uso se podía? El cambio de uso, ellos no lo hacen porque somos una gente Sino porque no pueden impedirlo Porque la ley nos faculta bajo todo esquema Ellos no pueden Ellos han estudiado esto ya 100 veces Saben que el cambio de uso no pueden detenerlo Igual en el tema del agua y desagüe porque es legal Porque sería increíble que no le den agua No le den luz a ellos, a los comerciantes Pero en el tema del cambio, en el tema de la descarga Pues es, como te digo, arbitrario y ridículo, ¿no? El plazo es de 10 días Pero se avecina un paro 23 y 24 anunciada por el señor Omar Castro Yo creo que, yo espero, yo espero que, bueno Que por Navidad siquiera, así como no tuvo piedad De los 4 mil personas que salieron Por Navidad siquiera, pues no sé, vea, vea En la noche salga de acá afuera Y vea, y vea el nacimiento Y se ilumine Y diga, bueno, ¿sabes qué? El tema de la descarga vamos a solucionarlo Y el tema está solucionado Ahora en el tema del transporte también Mira, en el tema del transporte O sea, se hace problemas por las puras Porque es un tema que fácilmente puede hablar de plazos Y de una vez hacer un acuerdo con los plazos Ahora, ¿cómo le puedes pedir a los señores A los colectivos, taxis Que tengan su carro en unas condiciones ideales Cuando miren cómo está chimbote? ¿Qué es lo que debería hacer el municipio? ¿Cuántos temas de revisión los técnicos? Punto número uno La manera, buscar cualquier mecanismo De darles un plazo Un plazo que no perjudica a los señores Un año, yo creo que es bastante razonable Además, un año el señor se va a ir Porque no creo que se quede Entonces, por lo menos lo que yo haría Saber que es un año hasta que me voy Y después que le dejes el problema al otro que viene